Bien, sigue la canción de Te Quiero de Gloria Trevi Y bueno, antes que nada les agradezco por todos sus comentarios Y los nuevos suscriptores que han llegado Pues ya saben, pueden pedir cualquier canción que se les ocurra Ya voy a empezar a meter también un poco de acordeón, cumbias Para que empiecen a pedir también de ese género Si gusten Así que vamos a comenzar con la canción Con la introducción que es, que vamos a iniciar con La Mayor Haciendo estos tiempos Ok, en La Mayor Después vamos a pasarnos a Re menor ¿Cómo nos vamos a pasar a Re menor? Con estas dos notas Mi Y Fa Ok Entonces La Mayor Y ahí nos pasamos a Re menor Ok Así Ok Ya en Re menor Vamos a hacer lo siguiente Vamos a caer en Fa Y nos regresamos a Mi En el mismo Fa En el mismo Re menor Re menor Ok Ok Quedaría así Después 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 Caemos en Mi Y desde Mi Si La Ok Entonces caería La Mayor Re menor Y La Mayor Ahí terminamos Ahí se queda unos tiempos en La Mayor Ok Bien Esa sería la introducción Entonces quedaría así Y ahora Empezamos con el verso Ok Ahí en esa parte Vamos a tocar La Mayor Y hacemos un pequeño adornito Cuando empiece el verso Tocamos dos notas Del mismo acorde De La Mayor Ok Que sería Re Mi Y ahí Nos pasamos luego Luego a Re A Re Mayor Y ese mismo Re Mayor Lo convertimos en Menor Ahí mismo Y después Me vuelvo Lo Ok Entonces Re Mayor Lo Y después Me vuelvo Lo Y caemos en La Mayor Y ahora Y caería Y caería Y se vuelve Y se vuelve Y se vuelve a repetir Lo mismo Ok Ahí en el Pre-Coro Vamos a tocar Re Mayor Después La Mayor Después Mi Mayor Seguidamente De Re Mayor Ok Mi Mayor Re Mayor Y después caemos en La Mayor Que se vuelve a repetir Si De aquí Bien, ahí en el coro vamos a tocar Mi mayor, vamos a arrancar con mi mayor Después fa sostenido mayor Hacemos unos remates con los mismos acordes Que sería Con fa sostenido mayor Después mi mayor te paso Y caemos en re mayor Entonces Remates Ahí caemos en re mayor Después mi mayor Y la mayor Después terminamos en fa sostenido mayor Y se vuelve a repetir el coro otra vez Y terminamos en la sostenido Digo en la mayor Y ahora Se vuelve a repetir la introducción Y me voy a saltar todo eso Porque se vuelve a repetir todo lo que les enseñé Así que vamos a la parte donde estamos en el coro Dice Y ahí empiezan unos coros Cuando empiezan los coros Terminamos con la Ahí vamos a hacer Vamos a estar jugando con estos acordes que viene siendo Do sostenido menor Después re mayor Y fa sostenido mayor Y mi Ok Vamos a estar varios tiempos haciendo eso Ok Hasta que llega un tiempo Que en lugar de caer en mi menor Digo en mi mayor Vamos a caer en sol Ok Entonces caería Simplemente Pasamos el sol Y volvemos A hacer otros tiempecitos así Y hasta que llega al final Con unos violines que hacen esto Bien En esa parte vamos a hacer Lo siguiente Ahí va lento para que aparezca Ahí va lento para que aparezca Nice Ok Con una sola mano Ok Rápido sería Ahí va otra vez Ahí va otra vez Es que si la hago lento como que me pierdo Ahí va una vez Ahí va una vez más Ok Ahí si se pierden Le van pausando Ahí va una última vez Y en la mano izquierda Simplemente vamos a ir bajando Sol A sostenido Mi Y re Ok Es como si Al final es como si Estuviéramos haciendo Mi mayor Y Re mayor Ok Entonces Que haré así Una vez más Ok Y bueno pues Hasta aquí el tutorial Ahí se vuelve a repetir A través del coro Y pues Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!